De la era medieval, la música ha sido parte fundamental para curar las penas y combatir el abrigimiento, revolucionando el corazón al máximo y en este escenario, aquí y ahora, desde el corazón de México Villa Corona, Jalisco Villa Corona, Jalisco Villa Corona, Jalisco Y cálese viejón Puy de paso por el mundo, mi destino no lo sé, pero voy dejando por bien, mi camino se muy bien Luz del rey Voy logrando mi objetivo, trabajando en mi vida La música es hermana Y cálese viejón Luz del rey Y cálese viejón Viva la música La copia y el tesor, los del rey no van a tocar Con los del rey no, la música es hermana La copia y el tesor, los del rey no van a tocar Los del rey no, los del rey no, los del rey no Los del rey no, los del rey no Y cálese viejón Cálese viejón Bueno, hoy se puede ver, papá, ¿cómo estamos? Hoy estamos hoy, papá, y gracias a los amigos de la Una de la Tierra Por invitarlos a hacer este pequeño encuentro, papadita Así que ahora sabemos, invitarlos a bailar Nosotros somos del rey no, papá Y sí, solos del rey no Cálese viejón Voy de paso por el mundo Mi destino no lo sé Pero voy dejando huella Y camiéndose muy bien Piso fuerte paso a paso Voy logrando el objetivo Trabajando dioramente En la forma en que yo vivo Soy rica, no soy violeta Y yo lo he dejado de tener Como rica y movimiento Y haciendo como un rey